A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, V, W, X, Y, Z Llámese mi A, B, C Canta conmigo otra vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, V, W, X, Y, Z Todos mis hijos están conmigo El señor zorro se quedó con hambre A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, V, W, X, Y, Z Llámese mi A, B, C Gracias amigo por cantar conmigo A, B, C, T, V, T, V, S, U, N, O, P Ding dong campanita, en el pozo está la gatita ¿Quién la metió ahí? El pequeño Johnny Flim ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stott Un chico muy travieso que molesta al gato Que nunca le hizo daño y se porta bien atrapando a los ratones Ding dong campanita, en el pozo está la gatita ¿Quién la metió ahí? El pequeño Johnny Flim ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stott Un chico muy travieso que molesta al gato Que nunca le hizo daño y se porta bien atrapando a los ratones Ding dong campanita, en el pozo está la gatita ¿Quién la metió ahí? El pequeño Johnny Flim ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stott Un chico muy travieso que molesta al gato Que nunca le hizo daño y se porta bien atrapando a los ratones Mercado al mercado, compraré un cerdo de nuevo Regreso a casa, lo llevo Mercado al mercado, compraré un gallo De nuevo regreso a casa, yo vuelvo Mercado al mercado, compraré un pescado De nuevo regreso a casa, lo llevo Mercado al mercado, compraré un queso A casa regreso a casa, el mercado está hecho ¡Más allá! Mi 5 1, 2, 3, 4, 5, atrapé un pez exótico 6, 7, 8, 9 y 10 y lo dejé ir otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque me mordió el dedo ¿Qué dedo te mordió? Mi dedo el más pequeñito ¡Lol,ol,ol! 1, 2, 3, 4, 5, atrapé un pez exótico 6, 7, 8, 9 y 10 y lo dejé ir otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque me mordió el dedo ¿Qué dedo te mordió? Mi dedo el más pequeñito ¿Por qué? Minunidad 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Ah, no! Había un granjero que tenía un perro y Bingo era su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y Bingo era su nombre Había un granjero que tenía un perro y Bingo era su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y Bingo era su nombre Había un granjero que tenía un perro y Bingo era su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y Bingo era su nombre I-N-G-O, 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 I-N-G-O y Bingo era su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y Bingo era su nombre I-N-G-O, 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 I-N-G Había un granjero que temía a un perro Y Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre Bingo era su nombre